Chicos, os lo juro que venía pensando, esto no es ningún clickbait, eh Os lo juro que venía pensando grabar una música de como que se llamaba FEDGOD o algo así Para los furbys y mira lo que me he encontrado ¿Os acordáis que la dejé sin vida por un accidente? Bueno, ahí está el furbiconad con sus orejas medio para arriba Y mira, se ve que la dejé encendida ¿O qué le ha pasado? Porque yo no he sido, el IVU no se puede quedar así Eso se quedó por mí Mira Eso se quedó porque la ola mal Fui algo ¿Qué le pasa, bro? Se ha apagado Yo no he hecho nada Habríais oído, habríais oído Habríais oído, clic Pero ahora está apagando, ¿vale? Mierda, casi ¿De verdad? Tampoco reacciona Por lo menos que haya sido la bugueada No porque la quiera menos Porque me lo podría haber esperado más Pero mejor que haya sido esta Porque la bugueada me gusta Pero no sé por qué ha sido Y la tendría que haber dejado aquí ¿Veis? ¿Veis? Mirad los ojos Joder Qué mal rollo, bro Qué mal rollo Bueno Qué mal rollo Adiós ¿Veis? Gracias por ver el video.